Activen los escépticos. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado con el flow que tengo pa' que me tire. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado con el flow que tengo pa' que me tire. Tauro. Como los viejos tiempos. Hay mucho que no aguanta la presión del chamaquito, yo cojo mucha lucha pa' ganarme los chelitos, creen que tengo miedo cuando los problemas evito. Yo tengo mi tabla y el tono es de mito. Desde el barrio soy, del barrio vengo, me siento bien con lo poco que tengo, lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo, y no me canso, yo no me detengo. Me critican porque vivo bien, hablan de mí porque como muy bien, porque mi familia está bien, y yo me veo bien también. Me critican porque vivo bien, hablan de mí porque como muy bien, porque mi familia está bien, y yo me veo bien también. Humildad récord. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Y como, 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 como tú, como tú son muchos, como yo, como yo son pocos, me inventen con el chamaquito, pa' que no se coman los mocos. Lo que pasa es que ellos quieren que yo vuelva pa' atrás, con los calicitos rotos y la camisa de BEMBA. Marga, tu mente quiere maquinar, pero no se le va a dar. Y cada vez que yo paso montao' por ahí, siempre están hablando de mí, cada vez que yo paso con la guagua por ahí, siempre están hablando de mí, de mí, del famoso biperrón, del fenómeno que salió del callejón. Y si hablan de ti, le encontré la solución, dedícale esta canción. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Escucha bien este nombre. Tauro.9. Y a lo que te tiran, dedícale esta canción. Ey, el famoso biperrón. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Y el que no aguanta la presión, entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Soy Fire Studios. Y aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire. Y el que no aguanta la presión, y entonces que no me mire, que le voy a pasar por el lado, con el flow que tengo pa' que me tire.